Hola que tal de nuevo amigos de Androidsis Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a vuestra casa En esta ocasión como siempre cuando me podéis ver presentando un video es que os voy a presentar la revied de un nuevo terminal Android, en este caso un terminal recién salido de fábrica en este mismo mes de noviembre ha sido presentado y tenemos aquí el honor de contar con nosotros con el nuevo Zug Z1 de Lenovo el primer terminal con sistema operativo Cyanogen OS esto quiere decir que lleva Android 5.1.1 gracias a la comunidad de Cyanogen Mod en su versión 12.1 lo que nos asegura que vamos a tener actualizaciones automáticas vía OTA durante mucho tiempo y actualización Android 6.0 más malo gracias a los chicos de Cyanogen y seguramente de los primeros en recibirla ya se está rumoreando que la actualización 6.0 está prácticamente al caer, así que sin martiración nos invito a esta completa video review real de todo lo que nos ofrece este Zug Z1 bueno vamos a empezar como siempre por el unboxing de este nuevo Zug Z1 el terminal que ha fabricado Lenovo con sistema operativo Cyanogen OS Android 5.1.1 gracias a Cyanogen Mod 12.1 y como veis viene en una elegante cajita blanca que la verdad nos causa nada más recibirla muy buenas sensaciones como veis en primera estancia contamos con el terminal aquí lo podéis ver lo dejamos a un lado y si abrimos la cajita veis que está todo aquí bien organizado en cajitas individuales donde la primera podemos encontrar en esta de aquí podemos encontrar el cargador un cargador lógicamente europeo compatible con los enchufes de España el redondo vamos a dejarlo aquí en su sitio aquí encontramos el cable USB micro USB no es es el USB TPC como podéis ver es la versión nueva el USB TPC que es reversible y como veis es un cable un tanto original que se puede recoger muy bien y que es maleable o sea que es un cable que como veis es como una especie de alambre que nos va a dar mucho juego la verdad es que el cable a mi me ha gustado muchísimo ya me estoy acostumbrando a la peculiaridad del USB TPC y la verdad es que me está dejando muy buenas sensaciones al principio es difícil de acostumbrarse a este cable ya que por ejemplo cuando vamos a algún sitio la mayoría de gente no tiene este cable y tenemos que ir con el cable si necesitamos cargar el terminal fuera de nuestra casa pero bueno una de las cosas que tiene este terminal es que tiene una batería de 4.160 mAh y nos ofrece una autonomía impresionante por último podéis ver como aquí tenemos el pincho para acceder al slot de la doble dual sim o sea de la dual sim esto nos indica ya claramente de que es un terminal que la batería está integrada y no se puede desmontar la parte trasera y por último dentro de esta cajita contamos con los folletos y la garantía del producto de ZUC seguimos con esta video review y lógicamente echando un vistazo a su aspecto exterior es un terminal acabado en metal como podéis ver unos bordes redondeados que la verdad causan muy buena sensación y el tacto su adaptación a la mano vamos es perfecta de seguida que lo tocamos y lo abrimos de la caja vemos que es un terminal de acabados de calidad que su cuerpo sea metálico no quiere decir que su parte de atrás sea también metálica aunque hace este efecto metálico es una tapa de plástico bien perdón en cuanto a su pecho exterior tenemos un terminal grande un terminal considerado phablet aunque es un terminal bastante compacto para ser una phablet sus medidas son 155,7 milímetros de altura por 77,3 de ancho y 8,9 milímetros de grosor todo ello en 175 gramos que la verdad no lo hace en un terminal demasiado pesado es un terminal que por medidas ya os digo que es un terminal grande lógicamente el que no le gusten los phablets de pantallas de 5,5 pulgadas lógicamente no va a elegir este terminal pero es el estándar que se está llevando ahora y la verdad es que en el bolsillo se lleva bastante bien no es un terminal que sea ni muy pesado ni demasiado grande para las características que tiene yo tengo una pantalla LCD IPS de 5,5 pulgadas que se queda en una resolución Full HD o sea 1080 x 1920 como os digo el acabado es en cuerpo metálico excepto la parte trasera que es de plástico no se puede desmontar cuenta con una batería integrada de 4100 mAh de polímeros de litio como veis en la parte delantera tenemos dos botones físicos que son táctiles o sea no tienen recorrido y el botón home que además cuenta con el lector de huella digital si que tiene recorrido es un botón físico o sea es un botón que para que detente la huella simplemente lo dejamos así pero para acceder al terminal tenemos que presionarlo ¿qué más? aquí contamos con la cámara de 13 megapíxeles que se queda en una resolución de 4128 x 3096 y que cuenta con o sea aquí tenemos la cámara perdón de 8 megapíxeles y detrás tenemos la cámara de 13 megapíxeles que hace fotos a una resolución máxima de 4128 x 3096 píxeles y cuenta con autofocus y doble flash LED de doble temperatura como veis tenemos un flash amarillo y otro blanco para que las fotos salgan aún mejor y tenemos estabilizador de imagen óptica que para hacer vídeos la verdad es que cuando estamos haciendo vídeos el terminal aunque hagamos zoom no se mueve demasiado el terminal lógicamente cuenta con wifi gps y a gps y conectividad lte pero sin la banda 800 esto estoy cansado de repetirlo no quiere decir que en España no vayamos a tener conectividad 4G al revés sí que tenemos conectividad 4G ya que cuenta con las otras dos bandas activas que son las 1800 y las 2100 que de momento en España todavía tienen la concesión la mayoría de las operadoras y así van a estar hasta el año 2030 que se le acaba la concesión yo vivo en un pueblo apartado de la ciudad y aún así cuento con conectividad 4G que la verdad el terminal va muy bien bien seguimos con el aspecto exterior y como veis en la parte de abajo contamos con el altavoz un micro reductor de ruido y el conector USB TPC que es el conector aquel que podemos darle la vuelta lo podemos conectar desde cualquier lado ¿qué más? en la parte derecha del terminal botón Home o sea botón Home botón Power y volumen más volumen menos que la verdad están situados a la altura que tienen que estar situados para que no tengamos que hacer malabarismos a la hora de llegar a estos dos botones altavoz para llamadas cámara delantera de 8 megapíxeles y el LED de notificaciones en la parte de arriba el jack de 3,5 milímetros y estas dos rajitas para que la conectividad de datos o sea la conectividad telefónica y conectividad wifi al tener un cuerpo de metal no se pierda no tenga problemas como pasó con HTC en la parte de atrás tenemos la cámara de 13 megapíxeles el Dolphard LED como os he enseñado antes y el logo de ZOO todo esto es un acabado de plástico y en la parte izquierda del terminal tenemos la bandeja que con el pincho que os he enseñado antes vamos a introducirlo y van a salir para dos tarjetas nano SIM bien si nos vamos a analizar el terminal la propia interfaz con la que cuenta como veis cuenta con sesores de huella digital que ahora os enseñaré como va y es uno de los más rápidos que he logrado o sea que he probado tiene posibilidad de incluir hasta 5 huellas de una misma persona o de diferentes personas y todas ellas van a estar activas al mismo tiempo y son realmente útiles ya os digo que en otros terminales que incluye huella dactilar si lo he probado al final pero al final lo he dejado utilizar y este llevo ya dos semanas con el terminal y la verdad es que lo estoy utilizando día a día y es como si no llevara ningún tipo de seguridad ya que no te das ni cuenta simplemente clicando en el botón home ya detecta tu huella y se abre como si no tuviera ningún tipo de seguridad habilitada bien lo dicho esta es la interfaz con la que cuenta este ZUC Z1 es un sistema operativo de Cyanogen Cyanogen OS en su versión de Cyanogen 12.1 que es Android 5.1.1 lo mejor de este terminal es que nada más que lo recibimos vamos a recibir un montón de actualizaciones de Cyanogen por lo menos yo nada más abrirlo el primer día recibí cuatro actualizaciones y al día siguiente recibí una desde entonces estoy sin recibir actualizaciones como veis el launcher es el propio Trebuchet de Cyanogen y es un launcher muy rápido muy bueno muy rápido que nos da muy buenas sensaciones si nos vamos a los ajustes vemos como tenemos Android puro y duro un Android muy muy práctico en el que su mayor funcionalidad que a mi me gusta demasiado es que aquí en la opción temas vamos a poder cambiar rápidamente entre los temas que tenemos disponibles o descargar nuevos temas desde la tienda de temas para esto tenemos que tener para acceder a esta aplicación una cuenta de Cyanogen una cuenta que se puede hacer gratuitamente desde el propio teléfono y la verdad que da mucho juego desde aquí simplemente este es el tema que tengo habilitado simplemente clicando en el tema nos da la opción de cancelarlo o de aplicarlo se aplica en segundos y también tenemos la opción de seleccionar o sea de configurar ese propio tema podemos crear nuestro propio tema a partir de un tema que como veis aquí la barra de estado la podemos seleccionar si clicamos aquí de cualquier tema que tengamos instalado así como las fuentes los iconos fondo pantalla etcétera etcétera es una muy buena opción que la verdad a la mayoría de gente que se nos ha enseñado le encanta esa opción ya que nos permite personalizar nuestro Android al máximo si seguimos en los ajustes pues como es CyanogenMod tenemos ajustes para casi cualquier cosa si nos vamos a la parte de información del teléfono podemos ver como tengo habilitado el modo avanzado que si lo quito y nos vamos a los ajustes los ajustes se vuelven como más sencillos se quitan algunas cosas de personalización sobre todo y de rendimiento del terminal volvemos a información de teléfono como veis es un terminal muy rápido vuelvo a activar el modo avanzado y desde aquí podemos ver que es el modelo ZUG Z1 la versión de Cyanogen OS que es la 12.1 y versión de Android 5.1.1 el nivel de parche y seguridad también se va actualizando constantemente y la versión de banda base versión del kernel y la fecha de compilación como veis actualizado el 14 de octubre la última actualización fue del 14 de octubre es un terminal que a mi me está gustando demasiado si bien es cierto y tengo que decirlo ya que seguramente lo habráis escuchado en muchos foros el terminal la última actualización que recibió da bastantes problemas de wifi los problemas de wifi que o sea cuando nos alejamos del router unos metros o sea nos vamos a otra estancia por ejemplo otra habitación en donde con otros terminales Android tenemos cobertura con este tiene muchos problemas de cobertura pero eso no es un problema de hardware es un problema de la última actualización de Cyanogen o las últimas dos que algo no está bien puesto y ha perdido mucha conectividad wifi cuando yo lo recibí antes de instalar las utilizaciones el wifi iba perfectamente desde cualquier lugar de mi casa así que esto es una cosa que lógicamente será solucionado por los chicos de Cyanogen con alguna actualización rápida como veis el launcher lógicamente tiene la opción de carpetas se puede configurar por completo simplemente clicando en la pantalla tenemos acceso a fondos de pantalla widgets los ajustes o clicando en estos tres puntitos los ajustes de todo el launcher que viene por defecto que no os gusta este launcher podéis instalar el que queráis como habéis visto en otro vídeo anterior he instalado el BlackBerry Launcher o incluso podemos instalar el nuevo launcher Apple Launcher cualquier launcher que queramos bien para contarle las especificaciones técnicas del producto que mejor como siempre suelo hacer de irme al test de Antutu y ver la puntuación que ha dado este sensacional terminal Android que a mi me está gustando bastante y que podemos conseguir por unos 290 euros aproximadamente esta es la versión internacional que cuenta con 3 GB de memoria RAM 3 GB de memoria RAM y el procesador Snapdragon 801 que es un quad core de Qualcomm a 2,5 GHz cuenta con la GPU Adreno 330 y la combinación con sus 3 GB de RAM nos permite rodar cualquier tipo de juego Android como vais a ver en el test de juegos si nos vamos a info del producto podéis ver como es el Zug Z1 con la versión de Android 5.1 de 32 bits y lo que os digo Qualcomm Snapdragon 801 y Adreno 330 si veis aquí cuenta con 3 GB de RAM de los cuales tenemos disponibles casi 1 GB 803 MB decirles que aunque veáis que el terminal en algún momento se os pone con 200, 300, 400 MB no os preocupéis la RAM es para utilizarla no es para tenerla libre que hace la RAM que cuando abrimos aplicaciones se nos quedan rodando en segundo plano para acceder a ellas más rápidamente si nosotros tenemos alguna aplicación para ir borrando continuamente la RAM lo que hacemos es que el terminal consuma más recursos y lógicamente consumirá más batería lo dicho Qualcomm Snapdragon 801 con la Adreno 330 su máxima resolución son 1080 x 1920 la resolución de la pantalla Full HD no necesitamos más y cámara de 13 megapíxeles con flash LED estabilizado de imagen y autofocus que la verdad la cámara va muy bien este es el modelo de 3 GB de RAM y 64 GB de los cuales quedan casi 55 libres para instalación de aplicaciones juegos y contenido multimedia lo dicho el procesador es el Quad Core Snapdragon 801 a 2,5 GHz y la densidad de píxeles por pulgada es de 480 aquí veis las dos cámaras trasera 13 delantera de 8 y bueno lo mejor una de las cosas a destacar de este sensacional terminal Android es su su lector de huella digital lógicamente y su gran batería de 4100 mAh que nos da una autonomía más que razonable una autonomía que yo con un montón dándole un montón de caña un montón de cuentas yo tengo 5 cuentas de correos sincronizadas Twitter Facebook Skype Telegram Whatsapp todo lo que consume batería lo tengo yo instalado y el terminal me ha durado los dos días sin ningún tipo de problema me ha sacado en dos días a lo largo de dos días me ha dado una utilidad de unas 5 horas de pantallas aproximadamente esto siempre puede variar un poquito y además tened en cuenta que yo aquí en mi casa como veis aquí no tengo cobertura de red y el terminal siempre está haciendo búsquedas y búsquedas y búsquedas de red y me consume un poquito más de batería pero la verdad es que el terminal no me puedo quejar tanto de su rendimiento como su precio y todo lo que nos ofrece sus acabados etcétera etcétera bien no podemos pasar esta review del ZUG Z1 explicándoles una de las mejores cosas con la que cuenta este terminal aparte de llevar el sistema operativo Cyanogen Alt que la verdad a mi me encanta y recibimos muchas actualizaciones y tenemos la seguridad de que se va a actualizar Android 6.0 más malo próximamente va a ser uno de los primeros seguramente en recibir la actualización una de las mejores cosas es que si entro en la pantalla de bloqueo y como podéis ver aquí voy a desbloquear y terminar simplemente clicando en el botón Home simplemente clicamos en el botón Home y al soltarlo ya nos ha detectado la huella digital la huella dactilar tanto con ese dedo como por ejemplo voy a hacer con este que también la tengo grabada y como veis es automático no nos hace esperar nada voy a hacerlo desde la pantalla de bloqueo para que lo veáis estoy en la pantalla de bloqueo y simplemente para desbloquear pongo el dedo y lo detecta de seguida lo hago así para que lo veáis como no tarda nada pongo el dedo ya y lo detecta de seguida la opción de huella de grabar la huella la tenemos aquí en el menú propio dentro de los ajustes me pone pantalla de bloqueo y huella dactilar si estamos aquí donde ponemos huella digital vamos a poner la contraseña que tenemos de seguridad y si accedemos a huella digital primero seleccionamos el tipo de seguridad por si no nos detecta la huella yo pongo PIN voy a poner este 4-0 lo confirmamos me ha faltado uno lo confirmamos y como veis yo tengo grabadas 4 huellas digitales 3 son mías y una son de mi mujer vamos a añadir otra huella más para que veáis que fácil es añadir la huella digital le damos a añadir y simplemente hay que ir poniendo el dedo por encima del lector subiéndolo bajándolo y cambiando la forma voy a cogerlo bien para que pueda hacerlo bien cambiando la forma para que así nada más poner el dedo sea la posición que sea nos lo va a localizar de seguida como veis lo voy moviendo lo voy poniendo de medio lado también ya no lo ha detectado ahora simplemente le damos a hecho y si bloqueo la pantalla la desbloqueo desde aquí primero me detecta el dedo de seguida esto es una pasada esta funcionalidad de huella digital en este terminal vamos a hacerlo de nuevo pero esta vez desbloqueándolo al mismo tiempo clico y lo desbloquea directamente lo mismo con esa huella con esta con esta es una de las mejores funcionalidades que ha añadido ZUC o sea Lenovo en su ZUC Z1 continuamos con la reviep de este ZUC Z1 un sensacional terminal Android que la verdad me tiene muy enamorado y vamos a seguir con el test multimedia que solemos hacer vamos a abrir por ejemplo Youtube y vamos a ejecutar algún juego para que veáis aparte de escuchar el sonido vamos a poner el sonido al máximo para que veáis que tal que tal suena este terminal que la verdad suena muy bien y para que veáis la calidad de la pantalla con su resolución Full HD vamos a ir primero a Youtube y vamos a abrir por ejemplo el canal de Youtube Android 6 y vamos a ejecutar vamos a abrir cualquier vídeo para que podáis ver aparte de de su increíble pantalla que la verdad es muy buena para que podáis ver todo lo que nos ofrece el terminal y el sonido que tiene hola que tal amigos donde si soy Francis Corriente una vez más y en esta ocasión les quiero enseñar una manera muy fácil de reparar nuestra batería y hacer un calibrado completo como veis la calidad está a 480 voy a intentar ponerlo a 1080 si me permite la conexión de mi casa y veis como la calidad sube bastante es una pantalla increíble sobre todo su visibilidad a plena luz del sol vamos a ir para atrás y os voy a enseñar el brillo de la pantalla que es una de las cosas que más me gusta ahora tenemos el brillo a tope pero el nivel de brillo incluso poniéndolo al mínimo es un brillo muy muy notable vamos a subirlo un poquito y como veis el nivel de brillo es espectacular además que cuenta con una opción aquí integrada de los ajustes que como veis aquí tengo desactivada tenemos la opción de ponerlo modo noche como veis la pantalla se pone como amarillenta para que no nos moleste y podamos utilizarlo por la noche si le damos otra vez lo ponemos al aire libre luz del sol y esto nos permite que el brillo sea potente y el terminal se vea perfectamente incluso aunque le dé la luz del sol directamente vamos a irnos a ejecutar algún juego vamos a ejecutar primero un juego sencillito como por ejemplo este plataformas es un juego sencillito a mi me gusta bastante un juego muy completo mucha acción nos lo presentó también nuestro compañero Manu Ramírez va a matar a ese como veis el juego funciona es un juego sencillo pero lógicamente no tiene ningún problema para ejecutarlo dejo la música alta para que veáis que el sonido es muy potente de este terminal y la verdad es que va muy bien en cuanto a sonido vamos a darle al botón lo dejamos en segundo plano y vamos a ejecutar otro juego esta vez que requiere de muchos recursos como es Asphalt 8 y vais a ver como la la jugabilidad y el rendimiento de este terminal es sensacional recordar procesador en Adragon 801 a 2,5 GHz de 4 núcleos y el Adreno 330 le vamos a aceptar vamos a jugar veis que es muy rápido ahora está cargando el fuego y el fuego y el fuego Hola por Dios Espero no salirme del plano Estoy fijándome en el juego Y quiero que veáis como El juego Ningún tipo de problema Ningún tipo de lag Ni en los efectos, ni en la música Ni en gráficos, ni en nada Es un terminal la más potente Para rodar cualquier tipo de juego Android Como estáis viendo en este juego Asphalt 8 Que la verdad necesita de muchos recursos Y en otros terminales Da muchísimos problemas Aquí la experiencia de juego es sensacional Pues bien, vamos a acabar ya este vídeo Con las pruebas de cámara Que lógicamente siempre analizamos aquí en Android 6 Y no quiero dejar pasar la ocasión Para antes de realizar la prueba de cámara No se me olvide presentarles una utilidad Una funcionalidad que viene instalada de serie En este terminal Una funcionalidad que nos va a permitir Con la aplicación Screencast Realizar una captura Una captura de vídeo Un Screencast Lógicamente dicho Donde vamos a grabar la pantalla de nuestro Android Para hacer tutoriales Lo que queramos Sin necesidad de rotear el terminal Y a gran calidad Vamos a hacerla una para que lo veáis Y vais a ver que es sensacional esta opción Sobre todo para los que nos dedicamos A hacer tutoriales del sistema operativo Android Vamos a darle a iniciar captura Y ahora simplemente el terminal Como reza aquí en la barra de tareas Está haciendo una grabación de pantalla Y nos pone la duración Todo como veis aquí cuando toco Me sale el puntito Donde estoy tocando Para ayudar al tutorial Y todo lo que estamos haciendo ahora Lo está grabando incluso con sonido Vamos a ver como rueda Tal tal Y ahora simplemente Nos bajamos el telón de notificaciones Y clicando en grabando No, clicando en grabando Ah, aquí Hacemos el deslizamiento Y le damos a detener la grabación Ahora la grabación Ya está lista Para ser compartida Si le damos aquí Nos va a dar la opción De verla en el reproductor de vídeo En cualquier aplicación que tengamos instalada Que sea relacionada con vídeo Le vamos a dar en el reproductor de vídeo Y ahora simplemente El terminal Como reza aquí en la barra de tareas Se está haciendo una grabación de pantalla Y nos pone la duración Todo como veis aquí cuando toco Me sale el puntito Donde estoy tocando Para ayudar al tutorial Y todo lo que está Sin duda Esto es una de las funcionalidades Que más me ha gustado De este ZOOC Z1 De Lenovo Con su sistema operativo Cyanogen OS Y la verdad es que No podía dejar pasar la ocasión De mostrarlo Ya que Como os digo Esto Juntamente con la calidad O la duración de la batería Y el sensor De huella digital Son de las mejores cosas Que he podido ver en este ZOOC Bien Vamos ahora a la prueba de cámara Si abrimos la aplicación cámara Aquí me veis aquí grabando Hola que tal Vamos a cambiar la cámara Y podéis ver Como es una cámara Muy Una interfaz muy buena Muy atractiva Muy sencilla a utilizar Haciendo el desplazamiento Así vamos a entrar en la galería Los últimos vídeos grabados Y también vamos a tener opción Aquí arriba Para compartir Eliminar Etcétera En la propia interfaz De la cámara Contamos con estos cuatro botoncitos Directo al flash Para cambiar la cámara Trasera por la delantera Y si clicamos en este de aquí Tenemos unas opciones rápidas ¿Vale? Si vamos a los ajustes Podemos ver Como tenemos ajustes Para seleccionar cualquier cosa De la cámara En cuanto a la calidad De la imagen Podemos seleccionarla Hasta el 55% O el 100% Y el tamaño de la imagen Desde 13 megapíxeles Hasta 2,1 Podemos darle a mostrar Encuadre Detección de rostro Duración del enfoque Sensibilidad ISO Exposición automática Y reducción de parpadeo Igualmente En la cámara de vídeo Tenemos el tamaño HD Que es la máxima grabación De pantalla Que es el HD Y el High Speed Show Motion Si le damos aquí Vamos a poder Grabar vídeo A cámara lenta A 60 frames por segundo O A alta velocidad A 60 frames por segundo Una opción muy buena También tenemos para manipular El intervalo de tiempo El modo de enfoque Y el code de vídeo Que nos da Para seleccionar entre H.264 H.263 O M.P.G.4 Así como El code de audio AAC O AMR Guión NB En los ajustes generales Podemos contener Disparador alternativo Para seleccionar El botón De encendido Como botón de disparador De la cámara Hacer zoom con volumen Modo para zurdos Y pantalla brillante Que si activamos esto A plena luz del día Vamos a ver la cámara Perfectamente Si nos vamos a La prueba de cámara Propiamente como hacemos En Android 6 Voy a poner Terminal en modo landscape Y vais a ver Como Primeramente Vamos a irnos a las fotos Que he realizado Con este ZUC Las fotos que siempre Suelo realizar Con todos los terminales Vamos aquí Vamos aquí Y Os los voy a acercar Para que lo veáis Como veis La calidad de la foto Los colores No satura demasiado Es una calidad Muy muy buena Una cámara Que es Como os he dicho En el vídeo Ahora lo escucháis Digna de cualquier terminal Gama alta Android Incluso a contraluz Hace las fotos Muy buenas Estáis viendo aquí Una de las cosas Que tiene Sobre todo Es el Estabilizador óptico Que la verdad Hace unas fotos Sensacionales Aquí la estoy haciendo La foto normal Las he hecho con zoom Esta sería la foto normal Como veis Una foto Muy buena Aunque veáis aquí Como especie de humo Es que en la zona Donde yo vivo Hay mucha niebla Una foto muy buena Aquí la hacemos Con un zoom Y como veis No pierde calidad Y aquí con más zoom Todavía Como veis La foto es muy buena Tiene El enfoque Simplemente con tocar En la pantalla Vamos a hacer el enfoque En la parte Que deseemos resaltar De la foto E incluso Con su cámara delantera Vamos a irnos aquí Para que veáis Estas fotitos Diferentes que he hecho Y aquí está Enfocando al cielo Y como veis La calidad de la foto Es más que razonable Con la cámara delantera De 8 megapíxeles Unos colores muy vivos Unos colores muy Aquí con el enfoque A otro lado Y aquí como veis El enfoque es Clicando en mi cara Vamos a ir al vídeo Aquí estamos con el Zoom Z1 Haciendo una prueba Con la cámara de vídeo Con su cámara trasera De 13 megapíxeles Y como veis La calidad de vídeo Su enfoque es prácticamente Automático Simplemente con clicar En el dedo Vamos a hacer Sin mover el terminal Un enfoque De un objeto a otro Vamos a cambiar Y vamos a ver Como ahora nos viene La luz de otro lado Y simplemente clicando En el objeto Que queremos enfocar Se enfoca rápidamente Aquí tenemos La contraluz Y como veis El terminal Rápidamente Hace un enfoque automático Aquí estoy clicando Ahora en la pantalla Donde quiero que me enfoque Y como veis Acaba de hacer El enfoque Prácticamente automático Sería muy bueno Las cámaras son De alta calidad Dignas de cualquier Terminal Cámara alta A2 Aquí tenemos el vídeo Con su cámara delantera Bien pues como veis Estamos haciendo La prueba de vídeo Con la cámara Delantera De 8 megapíxeles Y la verdad es que Son unas cámaras Muy buenas Dignas de cualquier Terminal De la gama alta La cámara delantera También tiene la opción De enfoque Simplemente con clicar En la zona De la pantalla Donde queremos Que la cámara Enfoque Como veis La cámara Son muy buenas Muy rápidas De disparo Vamos a hacer aquí Un disparo con la cámara Enfocando aquí La cajita del Zug Hacemos así clic Hacemos así clic Y si quisiéramos Enfocar a otra parte Simplemente clicando En la otra parte Se enfocaría Más esta parte Que esta de aquí Como veis La foto se hace Prácticamente instantánea Y simplemente Haciendo el deslizamiento Vamos a ver Como las fotos Esta tiene el enfoque En la mesa Y esta tiene el enfoque En la caja Y como veis Cambia bastante El enfoque Bien ya habéis visto Todo lo que nos ofrece Este sensacional Terminal Zug Z1 Un terminal Fabricado por Lenovo Con sistema operativo Cyanogen OS 12.1 Android 5.1.1 Lollipop Si bien Es un terminal Muy potente Un terminal Con una pantalla Sensacional Una cámara Unas cámaras Tanto delantera Como trasera Excepcionales Tiene peculiaridades Como su gran batería Su lector de huella Dactilar O incluso La posibilidad De hacer screencast Grabaciones de pantalla De nuestro Android Desde el propio terminal Sin necesidad de rotearlo Son unas peculiaridades Muy Muy Buenas Si bien es cierto Habréis escuchado De los problemas De wifi De este terminal Android Si que son ciertas La última actualización De Cyanogen Del 14 de octubre Quiero recordar Ha dejado El wifi Un poquito Tocado Que significa Un poquito Tocado Que es un problema Simplemente de software No es un problema De la conectividad wifi De la antena wifi Del terminal Ya que Con dos o tres Actualizaciones anteriores El wifi iba perfectamente Que significa Que algo No ha salido bien En la actualización En la implementación Del código Vía OTA La actualización Que han lanzado Algo No lo han hecho bien No lo han acabado De limar bien Y el wifi Si que va bien Cuando está cerca Relativamente el wifi Pero Cuando nos apartamos Un poquito Y nos vamos a otras estancias La verdad es que La conexión Deja mucho que desear Aunque os quiero decir Que esto Seguramente Se ha solucionado En próximas Actualizaciones De Cyanogen OS Ya que os digo Que al principio Cuando estrené El terminal La conexión Iba perfectamente Que quiere decir esto Que es un problema De software Es un problema De la actualización Como le ha podido pasar En otras ocasiones A LG A Samsung A Sony Son Cosas Que se solucionarán Seguramente Con una nueva OTA Y siendo un terminal Que tiene instalado Cyanogen OS O sea Una ROM Cyanogen Un firma Cyanogen Seguramente La actualización Llegue Prontito Con la corrección Al wifi Así que Es un terminal Que por todo lo demás Es un terminal Sensacional Y una relación Cálida-precio Única En el mercado Actual Cálida-precio Cálida-precio